Muchas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos al que nos acompañe Horacio Venegas, asesor financiero, para platicar acerca de un tema que yo le decía ¿existe en México? Es que nada menos vamos a platicar acerca de la cultura del ahorro. Horacio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Existe esa cultura del ahorro? Pues muy buena pregunta. Yo creo que existe en muy poca medida y en una parte muy pequeña de la población. Sin duda ha disminuido, como lo mencionabas hace un momento, hace 20 o 30 años todavía era una cultura que estaba incentivada por las casas financieras, como los bancos, nuestra familia, pero en la actualidad creo que se ha perdido y ha evolucionado, mejor dicho ha cambiado a la parte de la deuda, no tanto del ahorro. Es que yo le comentaba a Horacio que cuando un servidor era niño, él todavía no era ni parte de los malos pensamientos de sus papás. La banca se encargaba de fomentar bastante esto del ahorro y para ello ofrecía diferentes productos desde la infancia. Es más, todavía me tocó a mí aquella etapa en la que en la primaria te daban los timbres de ahorro. Sí, sí, claro. Hoy en día nadie lo hace, ni la autoridad, ni la banca. Y bueno, en las familias nos amparamos en que si el dinero no nos alcanza para diario, menos para ahorrar, Horacio. Exacto, esa parte creo que es muy importante. Se tiene muchos mitos a través de la cultura y a través de lo que nos cuentan y todos estamos buscando cómo se le hace, cómo es esta fórmula mágica o quién nos tiene que decir que ahorremos. Creo yo que la información está más en estos tiempos a un clic, a una búsqueda en un celular, en un iPad, en una computadora y lo que se tiene que hacer es buscar, es una responsabilidad por parte de cada individuo y pues bueno, es incentivar una cultura que no existe o que nadie nos la está contagiando, pero es crearla desde cero. ¿Por qué es importante ahorrar desde joven? Pues bueno, es importante porque realmente vivimos en un sistema económico donde no tenemos garantizado qué va a pasar en un futuro o si el empleo que tenemos ahorita, el ingreso que tenemos ahorita en un futuro a mediano o largo plazo va a seguir siendo el mismo. Entonces yo creo que es muy importante desde conseguir objetivos muy claros o muy básicos, desde niños, para poder conseguirlos y esto que se va haciendo una cultura, vuelvo a lo mismo a largo plazo, incluso hasta el retiro. Y creo que la mejor edad para poder empezar a ahorrar es ya, en este momento. No importa si tienes 15 años, si tienes 40, 50, 60 años, creo que la mejor etapa es ahorrar para prevenir. Y bueno, en ese sentido tendríamos que también irnos a hablar de cuáles son las opciones para el ahorro. A ver, ¿qué productos existen hoy en día en el mercado que pueden invitarnos a ahorrar desde la manera más básica? Más básica, claro. Actualmente existen muchos esquemas convencionales y otros esquemas mucho más básicos para el ahorro. O sea, puedes ahorrar desde en el cochinito, ¿no? Abajo del colchón, en una botella de refresco, estos retos famosos que se están haciendo ahí virales. Pero también existen esquemas, no nada más de la banca, sino empresas especializadas, donde son empresas que captan inversión o captan ahorro, captan un flujo y generan un rendimiento. Creo yo que la mejor herramienta es aquella que se adecue a las necesidades de cada cliente o cada persona, porque nuestras necesidades de ahorro son diferentes, van variando conforme la edad, el objetivo y el tiempo que le quieres destinar este ahorro. Incluso hasta en este momento las aseguradoras ya han dado un brinco de hace ya varios años a la fecha, donde también las aseguradoras tienen esquemas de retiro, esquemas de ahorro a largo plazo para que puedan ser sustituidas con un esquema tradicional. Lo más que nos acercamos hoy en día, para hablar un poquito más generalizado entre los mexicanos, al ahorro, pues sería a través de la cuenta de retiro, ¿no? El SAR. Sí, la verdad es que todo se nos viene a la mente de cómo ahorramos, y yo creo que se resume en dos partes. Una es la cuenta que tengo en el banco, a la vista, donde si se me antoja sacar 50 pesos, voy y saco 50 pesos y ya destruí mi esquema de ahorro. O vamos y vemos la parte del retiro, nuestras Afores, etcétera, que bien, obviamente, es un excelente esquema de ahorro, pero está topado. Hay que conocer muy bien también este tipo de esquemas. Pero la idea es que empecemos a ahorrar desde hoy, vuelvo a lo mismo, no importa la edad, desde una cantidad que no te quite el sueño, esto es importante, no hay un porcentaje mágico o hay una fórmula mágica para llegar a empezar a ahorrar. Yo creo que es decidirte y empezar con una cantidad que no te quite el sueño, con la flexibilidad o con la opción, siendo consciente de que esta cantidad tiene que subir. Aunque hay quien dice que debe de ser el 30% de tus ingresos, ¿es cierto eso? Sí y no, yo creo que es muy variado, porque puede haber alguien que tenga un excelente ingreso mensual, a alguien que tenga un salario mínimo y realmente el 30% pues represente una cantidad bastante compleja o muy difícil de ahorrar. Por ahí hay muchísimos libros del estilo de padre rico y padre pobre, ¿sí crees? Exacto. Donde te recomiendan que el 10, el 20 o el 30% en algunas opciones muy agresivas de tu ingreso. Yo creo que pudiéramos empezar con un 10% de tu ingreso mensual, un 5% tal vez, y ver si esta cantidad no te quita el sueño, no te viene una preocupación. Y con la opción de que esta cantidad en un año o en el siguiente mes empieza a crecer más. ¿En qué debemos fijarnos cuando queremos empezar a ahorrar? Y sobre todo para definir dónde sí voy a hacerlo. Bueno, número uno, ¿cuál va a ser la cantidad que puedes destinar al ahorro y que esa cantidad sea fija los primeros 24, 12 o 24 meses? Que esta cantidad te forme un hábito, número uno. Número dos, la entidad con la que vas a contratar esta cuenta de ahorro o este esquema tradicional o no tradicional de ahorro, que sea una entidad respaldada, que exista, que la puedas googlear y que la puedas buscar rapidísimo en internet. Que no nos vayamos a estas casas donde rápido ponen una financiera, una caja de ahorro popular, etc. Y a la vuelta de la esquina, pues ya no existe. Y, bueno, número tres, que esta cantidad que tú vas a destinar al ahorro te genere un rendimiento, sea poco o sea mucho el rendimiento que te esté generando, pero que sea constante, para cuando tú le metas 100, pues retires 110, 120, donde tengas una ganancia por este ahorro que estás generando. Hablando de esa cultura del ahorro, efectivamente tenemos que fijarnos mucho en el rendimiento, Horacio, o el rendimiento quedaría en un segundo plano. Es decir, porque luego me puedo encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Sí, claro. Me ofrecen grandes rendimientos, pero no dejan ser más que un fraude y va a ser peor el remedio que el tráfito. Sí, es muy cierto lo que tú mencionas y es muy importante aclararlo. Un ahorro o un esquema de ahorro es, en el entendido que no tengo una cantidad fuerte que invertir, y esto sí me genera un rendimiento, que me genera un negocio, que ya mi dinero esté trabajando para mí, el ahorro es un esquema donde tú vas a captar una cantidad, ya sea mensual o anual, que te permita tener una cantidad mucho más grande. Lo principal aquí es formarte el hábito y que si esto en el transcurso del tiempo, como en un segundo plano, como bien lo mencionas, te genera un rendimiento, te genera un saldo a favor, mucho mejor, porque muchas veces las personas empezamos a ahorrar con la idea de podernos hacer ricos o en un año o dos años, pues le metí 50 pesos y yo esperaba 500, cuando la realidad no es así y cuando la realidad es que también si estamos invirtiendo nuestros ahorros en un esquema no tradicional, va a haber rendimiento, va a haber también, ya sea un rendimiento fijo, un rendimiento variable, y esto también trae minusvalías a largo plazo o trae ganancias a largo plazo. ¿Ahorrar también puede traerme algún tipo de ventaja fiscal? Sí, claro. De hecho, hay muchas ventajas o beneficios fiscales o beneficios por la ley. Está incentivando, o bueno, el gobierno mexicano incentiva el ahorro por parte de la parte de deducibilidad ante la parte de ISR, el impuesto sobre la renta, todas aquellas personas que tengan necesidad de deducir sus ingresos anuales, es muy importante y lo deben de saber que todo lo que ahorren puede ser deducible de impuestos. Esto así lo marca la ley, esto es muy importante porque también se genera otro ahorro cuando tú deduces y hay una devolución de impuestos al final de un año. Entonces, es un ganar-ganar en las dos partes. Entonces, ¿no me lo consideran más bien como un ingreso extra? El que me vean, de repente ahora que es muy fácil porque ahora todo es tan abierto y el SAT tiene acceso a todos lados, ve tu cuenta de oro si eso ya tiene muchísimo. No, realmente... ¿Hay que tumbarle? Pues casi. Hay dos esquemas, hay un esquema en cuanto a los famosos PPR que son planes personales para el retiro que hoy en día la gente le ha dado otros objetivos, pero se hicieron con la finalidad para el retiro y bueno, el gobierno mexicano incentiva, como lo mencionaba, con beneficios fiscales, ya sea el diferimiento de impuestos, la exención. ¿Puedes deducirlo o no puedes deducirlo? ¿En dónde tiene, digamos, entrada el SAT? ¿Dónde tiene entrada? Todos los ingresos o toda la cantidad de dinero que ingresa es fiscalizada, es fiscalizable y a la hora de tu retirar, si no cumples con la edad de exención, tú tienes que cumplir con una cuota que es la retención de impuestos. Puedes ser retenido desde el 20% hasta una tasa máxima que es del 35% del ISR a la hora de no tener tu edad de exención o jubilación. Si tú tienes la edad de jubilación, exentas este impuesto y obviamente tu ahorro es íntegro. Entonces, es importante siempre aclararlo desde un inicio porque a lo mejor tú lo vas a necesitar en 10 años y en 10 años no tienes la edad de jubilación, vas a necesitar ese dinero para otro bien o otro objetivo, no el retiro, pero tuviste el beneficio de deducibilidad todos estos años. Que también, si lo vemos a grandes rasgos, es un esquema también de ahorro lo que te está dando. Pero eso solamente en algunos productos, dices que son los que están más enfocados al retiro. Exactamente, solamente hay algunos productos en el mercado, por así decirlo, que te dan estas opciones. Llevarlo a una cuenta tradicional de banco a la vista, para mí no sería la opción porque no te genera ni un rendimiento ni te genera estos beneficios fiscales que estamos hablando como los planes personales para el retiro, que están más enfocados, están más especializados a una estructura, a un plan de ahorro y a una cantidad de corto, mediano o largo plazo según el interés del cliente. Pero así, yo soy un mexicano que quiero empezar a ahorrar, pero no quiero ir a los bancos, no me gustan. Es más, me caen mal porque también hay quien así procede, ¿no? al momento de decidir. Una caja popular, una caja de ahorros, ¿puede ser la opción? Puede ser la opción, sin embargo, vivimos en un mundo y en una época tan volátil que lo que vemos no es y cambia de razón social y hay tantas historias de repente ahí un poco que nos asustan al respecto. La verdad es que no me metería mucho en eso porque hay más cosas negativas que positivas. Yo también me enfrento al día a día de estar ocupado y a mí no me gustan ya los bancos, es más las personas que se meten en una banca electrónica que lo hacen desde su celular. Creo que para mí es mucho mejor, es otra cultura que está evolucionando. En este tipo de esquemas que les estoy platicando, ya toda la operación y toda la administración de estos productos es delegada. ¿Qué quiere decir? Que el cliente puede entrar desde un portal de internet a consultar sus saldos, sus movimientos, a transferir, a meterlo a portafolios e incluso de inversión, que esto genere más rendimientos o cambiar incluso de pesos a dólares, a euros, depende también de la institución que te esté brindando este servicio, cuántas opciones tienes. Más que iniciarte, solo entonces acercarme a algún experto. Es número uno, creo que viene desde nosotros el hecho de decidir qué cantidad voy a destinar, mil pesos mensuales, por ejemplo, una cantidad que no nos quite el sueño, estar conscientes de que esto va a ser un programa, va a ser una estrategia a corto, mediano o largo plazo y acercarse con una persona experta que los pueda asesorar y que les pueda ayudar en esta estrategia de construir un plan para el ahorro. Bien. Algo que se nos esté escapando, Horacio. Pues no, nada, decidirse a hacerlo y, pues bueno, consultar toda la información que existe en internet y con los especialistas. Agradecidos por esta visita, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a Horacio Venegas. Vamos a la pausa, continuamos. Gracias. 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 Gracias.